En primer lugar, agradecerle a los mayores contribuyentes por haberse acercado. Siempre es un gusto poder recibirlo y que nos ayuden, como decía la concejal Nori, en nuestra tarea legislativa. Y en segundo punto, no era tan difícil, ¿no? Era poner lo que había que poner adentro de una ordenanza. Hace cuatro años que venimos peleando por lo mismo, y nos terminan dando la razón. Habría que aclarar. Estuvimos mucho tiempo, los concejales anteriores a nosotros pelearon mucho, investigaron mucho, hicieron las consultas pertinentes al Tribunal de Cuentas que nunca fueron contestadas, que se cierran los expedientes, y hoy celebramos que la ordenanza esté como tenía que haber estado y que se cobre lo que se tenga que cobrar sin ningún tipo de especulación, ni lugar a duda ni a negociar.